En este vídeo, Pokécarlengues y yo hemos randomizado nuestros iniciales en Pokémon Escarlat y Púrpura y vamos a tener que elegir 4 escuchando únicamente sus gritos para luego echar un combate doble. Puedes jugar con nosotros tapándote los ojos y tratando de adivinar de qué Pokémon es el grito que suena en cada momento. También haremos una futura parte por el canal de Pokécarlengues, así que deja un buen like, una suscripción y un comentario para que uno de los iniciales se lleve tu mote. Vale, brother. Pues estoy justo en Pokémon Escarlata. Pulsa a la A. Uf, vale. ¿Crees que vas a adivinar o qué? A ver qué leche sale. Yo tengo fe en mí mismo. Yo un poco lo que te he dicho. Creo que controlo bastante de muchos gritos de las primeras generaciones, pero como sea un Pokémon de quinta para arriba, va a ser una lotería. Dudoso, ¿no? ¿Los de novena generación qué tal los llevas? Eh, muy mal. Creo que jugué con música de fondo y me... o sea, me muteé el juego. ¡Uf! Se va a liar, ¿no? Madre mía. ¡Ojo, eh! Entonces empezamos por la izquierda. ¡Ojito! ¿A qué te suena? ¿A qué te suena este bicho? A que este bicho ha comido muy duro y va, vamos, a soltar la de Cristo. Eh, pero no tengo ni idea. Vamos con el segundo. Vale. ¡Uf! Yo di... Bueno, a ver, a ver los nombres también, espérate. Yo creo 100%. ¿Se dice Mastobiff o... Vale, y vamos con el último. ¡Dios! Pero... ¡Eso es un avión a punto de estrellarse contra mi casa! ¿Qué es eso, tío? A ver. Te lo repito. ¡Dale otra vez! Tío, parece... Un ultraente o algo así, te lo juro. O sea, parece una bestia... Bueno, bueno. Yo diría el de la derecha. Si es un ultraente, perfecto. Si es una pedazo de basura... Vale. También. El de la derecha. Ok. Eso es. Pues, brother, el de la derecha es un Volcarona. Nada mal, ¿eh? ¡Oh! Volcarona. ¡Qué guapo! El primero era Zueloys, ¿vale? La pre-evolución de Hydreigon. El segundo era Mabostiv, que yo no sabía que el grito era literalmente... ¡Wow! O sea, me he quedado como... ¡Save! Vale. Interesante. Y el tercero, Volcarona. Volcarona es con el que te has quedado. Bueno, Raji, ya estoy aquí delante de los tres iniciales. Que... No te voy a decir nada de nada, pero yo creo que, bueno... A ver. Digamos que alguno vas a adivinar y otro espero que no. Uf. Así que, bro, ¿estás preparado? A ver, yo creo que en cuanto a gritos soy un auténtico negado. Es más probable que me ponga yo a gritar ahora mismo que adivine el grito de algún Pokémon. Pero estoy ready. Venga, quiero ver el primero. Nostra, suena a bicho asqueroso, tío. Me suena... No me suena a Coraidon, ¿sabes? Bueno, a ver. Coraidon de bebé o algo. Vale. A mí me suena a bicho. Bicho asqueroso, Paumi... Yo qué sé, tío. Algo con cuatro patas. Vamos con el siguiente. Si lo adivinas literalmente, no sé, ¿sabes? Te regalo un Rowlet o algo. Ok. Vamos al lío. Dios, ¿eso me ha sonado a Reggie? Me ha sonado legendario. A ver, si tú me adivinas esto, Reggie, yo te digo que... Que dimito de los Pokémon. A ver. Ostras, eso suena a Floete o algo así. O a Floete o algo estilo Floete. Vale, yo creo que me voy a quedar 100% con el de en medio, bro. La verdad que te intentaría aconsejar otro o lo que sea, pero qué va, es que el del medio ha sonado a tremendo bicho. Te comento. El de la izquierda, irónicamente, es Fido, el perro de última generación, de tipo hada. Qué curiosidad ahí. O sea, has dicho cuatro patas, has dicho Paumi, has dicho un montón de cosas, pues ha sido Fido. Ok. El del medio es Maguearna. Ostras. Full robótico, pero claro, un singular en este caso, ¿no? Pero lo del Reggie ha estado cerca. Y el de la derecha, en realidad, es un sonido que seguro que hemos escuchado un montón porque es Fittler, el, o como se llame, el pollito este psíquico que evoluciona en Spazra. Bueno, brother, segunda tanda de iniciales. Uf, uf. Solo quiero decir, uf, es que no te quiero dar más pistas, no te quiero dar más pistas. Vale. Me toca a mí adivinar, ¿no? Exactamente, te toca adivinar. Vamos a empezar por la izquierda, así que... Tío, me suena un montón, pero no lo ubico, ¿sabes, rollo? Pero yo creo que es un bicho que debo haber conocido, algún inicial o alguna cosa en... Pero es que no, tío, es rarísimo ser nombre. Por si acaso, me suena que me puede gustar. Lo mismo es tremenda basura, así que bueno, vamos con el siguiente. Ah, esto es tercera generación. Ah, ¿qué es esto, tío? Buah, es que estoy entre... No sé si es un Mick Jena, no sé si puede ser... Buah, es que como sea un Slaco o algo así. Tío, me suena, te lo prometo, me suena a tercera generación, a mi infancia. Vamos con el tercero, el de la derecha. Hostia, hostia. Buah, a ver, esto sonaba que no lo voy a coger, lo primero. Luego, a ver si lo puedo... Me voy a quedar con el primero porque ha sonado a bicho que vomita. Y al menos creo que será más poderoso. Si el segundo es Mick Jena, si lo hago, me va a joder. El de la derecha del todo era, efectivamente, un Pokémon bebé. Era un maldito Azurril. Azurril, sí. Era un maldito Azurril bebé pequeñísimo. El de en medio, que te sonaba infancia, has dicho tercera generación por ahí, era un Lucario, brother. ¡Hola! Un pedazo de Lucario, y has decidido quedarte con el de la izquierda, que es nada más y nada menos que un puto Gudra, cabrón. ¡Un Gudra! Me cago en todo el tío. ¡Ostras! Bro, vamos con los tuyos. Yo creo que tanto tu canal, toda la gente que está viendo el vídeo, como tú, hay dos mínimo que tenéis que acertar, vamos, por contrato de jugador de Pokémon. Así que vamos al lío. Vale, vamos. ¿Por cuál empiezas? Dime por cuál empiezas. Pues, estoy aquí mostrándolos para que se vea bien, porque hay cosas, hay cosas. Y vamos a empezar por la izquierda. Ok. ¿Vale? Muy breve. Uf. Muy... Vale. Un eructo. Vamos a ir con el siguiente. ¡Hostia! Me suena más potente que el primero, ni pa' joler la idea. Lo mismo volador, no sé, pero te puede hacer volar. Vale, bro. Este, sinceramente, creo que si no lo adivinas, me quedo con todos tus suscriptores. La verdad que invitaría a tu gente a que se quede, porque este lo va a acertar 100%. A ver, vamos a darle. Una, dos, tres. No sé por qué me suena a Gardevoir. Voy a confiar, igual aquí he metido la pata hasta el fondo, pero voy a confiar en Gardevoir o legendario del de la derecha. Pues los tengo ya delante, la tercera tanda. Oh my god. O sea, oh my god, brother. Esto está muy guapo, tío. Vamos con el de la izquierda, brother. A ver qué te parece, a ver si lo adivinas. Uf, Dios mío. ¡Dios! Me ha asustado. ¿Qué es eso, tío? No, no, no. No tiene pinta que lo vaya a coger, así que... Vamos con el siguiente. Ya saben, jueguen en sus casas. ¡Ah! Yo, honestamente, sé que es primera generación 100%. Yo te diría que me suena un montón a Charmander. Charmilion, no lo sé. Luego, bien. Hay algunos Pokémon en primera generación que son muy parecidos, los Crys. Vamos con el tercero. Vale, pues este es... O Eevee o Speon. Yo creo que es Eevee. Yo creo que es Eevee 100%. Pero, ¿de verdad me ha salido un Eevee, un Charmander y un bebé? O sea, que me faltaba que saliese el huevo ahí o algo, ¿sabes? Vale, os voy a decir lo que va a ocurrir. El primero va a ser muy buen Pokémon y los dos siguientes van a ser un poco de fe. Yo voy a elegir el último, porque si pierdo, que sea por un Eevee o un Speon o algo así, ¿sabes? Vale. Voy a elegir el último. Pues vamos a empezar, en este caso, por la derecha. Efectivamente, Eevee. Muy bien acertado. Uno a uno, ¿eh? En aciertos de momento. Sí. Interesante. Ojito. También pueden poner por los comentarios a ver cuántos llevan acertados o cuántos han acertado ellos. Ahí está. El de en medio, Charmander, no va a ser. Era un pedazo de Gengar. ¡Un Gengar! ¡Oh, no! Un Gengar, exactamente. En medio teníamos a Gengar. Y el de la izquierda, la verdad que yo me he quedado loco también. O sea, tengo que decirlo que me he quedado totalmente loco. Era Vasculín. ¿Vasculín de qué? Pero sé. Sí, sí. Escúchame, Vasculín, te vamos a mandar un mensaje desde aquí, desde porque Carlen es irrayi19SA. Cámbiate ese grito. No te pega. No te favorece. Literal, Vasculín. O sea, bro, he cogido literalmente a la cosa más pequeñita y débil de los tres. Bueno, pero al menos te llevas un acierto en tu equipo. Está bastante bien. Bueno. ¡Qué ilusión! ¡Qué bonito! Vale, bro. Pues espero que tengas una suerte parecida con los que me han salido a mí. O sea, los que tú tienes que acertar. Porque aquí tenemos Chicha. Quiero mostrarlo un poquito para que la gente lo vea. Y pues sobre todo los que no lo están viendo, nuevamente invito a que jueguen desde casa porque este trae Chicha. Vale, pues diría que alguna bestia de novena, tío. O alguna bestia de novena o algún... Habrá que verlo porque vamos a ir ya con el siguiente. Ok. Que este tengo mucha curiosidad porque creo que no visualizo mucho el grito, así que te lo voy a poner a la de tres. Una, dos, tres. Mucha suerte. Parece que está potando ese Pokémon. O sea, literalmente está potando. Pero escúchame, soy yo después de venir de la resaca del siglo, ¿sabes? A ver, a ver, te lo vuelvo a poner. O sea, Raji, después de una semana entera de fiesta, llega a casa y... ¿Qué es este cabrón? ¡Ostras! Dios mío, tremenda pota. Me suena a Paradox. Me suena a Paradox futurista que era un puesto sonido de pota. Porque se viene el último Pokémon, el de la derecha del todo. Así que chicos, vamos con el último. Ah, ahora. No lo había escuchado entero. No lo había escuchado entero. Esto sí me suena más a Manaf y algo así... Eh, chévere. Eh, te diría... ¡Ostras! El pota va a ser un Paradox. O sea, dentro de lo malo, creo. Igual meto la pata. El pota, tío. El Pokémon pota. Sí, efectivamente. El potas. Vale, vamos revelando desde izquierda a derecha. Ok. El primero era el que decías de cuatro patas, perro y demás. Curiosamente, es Matsdale. Y el caballo de Alola. Que encima tú has dicho, me suena mucho a generaciones de sexta, tal, no sé qué. Pues mira, por ahí bien. Matsdale es buen Pokémon, pero... Eh, ok. Luego, vamos a la derecha primero. Uf, me cago. Porque, antes de ver Raji cuál le salió, porque la derecha del todo... Eh, ostras, es que has estado muy atinado, pero no. Me refiero. Tú dijiste Fionio Manafi. Sí. Y es cuarta generación Mesprit. Algo así me sonaba a ti. Uf, es muy... Es de ese rollito. Y el del medio... No me jodas. El del medio es un Appletoon. La evolución manzana-dragón. Manzana-dragón. Sí, literal. Sí, o sea, no sabía que tenía ese grito. Me ha encantado, porque tú lo ves tan pequeñito y tan majo, vomitando. Pues... No tenía chance a mal Pokémon, la verdad. O sea... Tenías tres muy buenos bichos, la verdad. No tenía chance. Vale, brother. Eh... Está aquí tus tres iniciales, los cuales vas a elegir mediante el grito. No quiero decir nada. Solo tengo la mandíbula hasta el suelo, bro. Así que vamos a empezar por la izquierda. Ay, no, de verdad. ¿En serio? ¿En serio? A ver, yo diría que es un combi de mierda. Encima va a ser macho. Mira, es que ni me lo pongas otra vez. Pasa al siguiente. Bro, ¿qué mierda es esto? ¿No quieres escucharlo otra vez? No, no quiero. Es un combi. Vale. Es un combi, tío. Vale. Ok. Tú lo has dicho. Yo no he dicho nada. Vamos con el segundo, brother. Es un Pokémon. Te digo, yo no le visualizo el grito ahora mismo y creo que te va a costar mucho de adivinar. ¿Vale? Así que presta atención porque es un Pokémon bastante extraño. Y aquí, si lo adivinas, me quito el sombrero. Vamos allá. Hay gente a día de hoy que cree que la vida no es una simulación. Yo elijo creer. Rowlet. Mira, te digo una cosa. No hace falta ni que me enseñe al tercero. Ya sé cuál voy a elegir. A combi. ¿Sabes? Vale, vale, vale. Jo, Rowlet. Claro. Claro, papá. Tercero, el de la derecha. Perdóname. Escúchame. ¿Qué, qué, qué, qué? Pero esto es un Pokémon, ¿no? Río. ¿Seguimos jugando a los Pokémon? Sí, esto es un Pokémon. Escúchame, parece un pato en su último segundo de vida. ¿Qué es esto, tío? No sé, no sé. A ver, no visualizo ahora Cuacabal y esta peña, pero es que me ha suenado un pato, tío. Un pato con muchísimos problemas de drogadicción. No lo sé, no lo sé. Vale, ¿con cuál te quedarías? Pues mira, siendo honesto, el corazón me puede, me tira mucho a combi. La verdad que me haría mucha ilusión. Pero yo creo que Rowlet va a venirse al equipo. Yo estoy seguro. Bueno, pues te digo de derecha. Bueno, empezamos por la derecha, ¿vale? Venga. El pato con problemas es un Passiminian, bro. ¡Ah! Era bueno. Estaba bastante bien. Passiminian, Pokémon interesante, lucha puro. Vale. Si no me equivoco. Sí. Vamos por la izquierda. El de la izquierda, tú estabas empeñado en que era un combi. Encima has dicho que combi macho. No sé, es que los machos suenan diferentes. Y efectivamente, un combi y macho. Ay, ¿en serio macho también? Un combi y macho, sí. Un combi y era macho también. O sea, son dos puntos, ¿no? Bueno, estoy ya. Punto extra por sexo. Y el de en medio, estamos en una total simulación. Efectivamente, entre 600 Pokémon, te ha salido Rowlet, bro. O sea, es impresionante. ¡Lecal! Te ha salido Rowlet. Vamos. Estoy, bueno. Yo no sabía qué decir, tío. Te lo juro. Que cuando lo has adivinado, estaba llorando, tío. Estaba llorando de la risa porque... Dios de mi vida. No me lo puedo creer que te haya salido Rowlet. A ver qué opinas tú y qué opina la gente también acerca de este compañero. Porque se viene. Se viene. Porque parece que está... Porque está apretando una botella de agua. Porque está como... Y aprieta una botella de agua. ¿Por qué? Es verdad. O sea, fijaos. Pensad que lo del fondo es como apretando una botella de plástico. Es verdad, ¿eh? Es que ese... Un fantasma. De la botella de plástica. Un fantasma hecho botella, ¿sabes? No sé. Estás cerca, se podría decir. A ver el siguiente. Porque este realmente... Tiene su trampa. No sé cómo es el grito de este bicho, yo creo. Así que vamos con el siguiente. Pero me suena el pato Donald o a Ducklet. A ver, Ducklet... Creo que no puede ser. Vamos con el último, ¿te parece? Ok. No sé, cuando abres el coche. Le das a abrir el coche y suena... Suena lo mismo. ¿Con cuál te quedarías? Yo con el primero. Me suena o a Palosan o a Gribard. O... O a una botella de plástico. Pero el primero, el último, me suena a Pokémon pequeñito. Y el de en medio... Ni idea. Así es. Pues... Vamos a desvelar quiénes son. El último que ha sonado, empezando por la derecha, chicos. El abrir la puerta del coche era... Chupchop. No sé cómo se pronuncia él. La prevolución de Beartic. Ah, Kupchop. Sí. Sí, Kupchop. Es verdad, Kupchop. Luego, el del medio... Esto es una fumada como una catedral. El que has dicho que era Ducklet, que suena a pato, por cierto, es la evolución de Shovel. Drifthel, creo que se pronuncia. O sea... Ostras. Claro, puede ser un pato, puede ser un lagarto recién atropellado, ¿sabes? Entonces... Y el de la izquierda, el de la izquierda, el que has elegido, evidentemente era de tipo fantasma. Y no era ninguna botella de plástico. Era el Pokémon Plantas Fantasma de última generación, Rumblegast, creo que es algo así raro. Ah, Bramblegast, sí. Bien, contento, contento. Rayy, toda la mala suerte del mundo, amigo. ¿Tú qué crees que va a pasar en este combate? Si diera más de un minuto, vamos, me sorprendería. Vale, vamos allá. Rowlingo y Volcarona. Ok. Vale. Appleton y Bramblegast. Yo es que me ha salido lo mejorcito. Volcarona, Gudra. Y luego tenemos ahí al Rowlet, que bueno... A Rowlingo al uno, ¿no? Ahí está. Rowlingo al uno. A Rowlingo al uno. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué estrategia habrá pensado, Rayy? Yo quiero verte. Porque aborda protet. A ver, a ver. Protet. Enséme tus cartas, Rayy. Ostras. Doble protet. Doble protet. Arvil ahora, que no se juegue más. No nos interesa. Puldeckis. Está duro eso, está duro. Está duro, brother. Y... Y... Golpe cuerpo A. Ah, Volcarona. Hay miedo a Rowlet aquí, ¿eh? Hay cierto temor. Bastante, bastante. Hay cierto temor. No pasa nada, no pasa nada. Vale, chicos. Vamos a ver qué podemos hacer. A ver qué pasa aquí, ¿eh? Ya. Va a estar interesante. Va a estar bastante, bastante interesante. No tengo ni idea de lo que vas a hacer. Latigazo Rowlet. Ahí está. Se nos queda uno de vida. Ok. Sale ahí la banda... La banda aguante. Danza Leteo, ojito, ¿eh? Danza Leteo, el que aborda. ¿Cuál es la estrategia real? Estoy... Estoy... ¿Dónde está la tensión? Vale, rematamos a ese Rowlet, que me da bastante miedo. Y vi es un... ¡Oh! Un YB Shiny. Margot. Ahí está. Ok. Ojo. Y aquí... ¿Qué podremos hacer? ¿Qué podremos hacer? ¿A alguien se le ocurre mi estrategia? ¡Ojo! Un Daignear. ¡Ay! ¡Surca vientos! ¡Qué dices, bro! Eso no te lo esperabas. Me metí ahí el troleo del siglo, cabrón. Anda, no tienes Protect. Pensaba que te ibas a echar Protect en Eevee. Claro. Aquí hay... Hay que pensar, hay que pensar. Tenía Protect, ¿eh? Pero claro, la viste bien antes. Uh, buena ese esfuerzo. El golpe cuerpo. Yo creo que tú ves el combate bastante antes que yo, ¿eh? Sí. Puede ser. Te da y... ¿Vale? Puede ser que esté yo hosteando aquí. Me está haciendo spoiler. Chat. A ver. Ok. Creo. A ver, creo que sé lo que vas a hacer. Pero también, como no tienes muchas opciones... No sé, igual... A ver. Yo estoy jugando mis cartas. Se viene Tera. Ojito. Se viene Tera. Full de power. Ok. Tera bicho. Chicos, con... Con Rowlet y con Eevee. Si me voy a pillar en Alola, lo mismo hago un movimiento feto ahí de Eevee, todo guapo. Bien. Buena strat, buena strat con Eevee. Me gusta. Ataque rápido. Al menos salió medio-medio. Medio-medio. Hemos podido matar un Pokémon. Estoy contento. ¡Ojo! Ok. One shot. Metemos zumbido con... Al Bramblecast. Al Bramblecast. Al Bramblecast. Me gusta, me gusta. Va a estar ahí la cosa. De momento, solo me quedan dos Pokémon. Uf. Bueno. Vamos a ver. Está... Porque abrimos las estrategias, eh. Esa estrategia de Eevee no me la esperaba para nada, tengo que decirlo. Vale. Esa estrategia de Eevee no me la esperaba. Así que cuida, ¿viste? Yo el surcabiento es de... No lo he visto, vamos. Y mira que era súper... Vale. Vale. Vamos a ver cómo... Cómo apañamos esto. ¡Eevee! ¿Qué hago con Eevee, chavales? ¿Qué os apetece? Vamos a ver... Vamos a ver cómo resulta esto, eh. Interesante. Con zumbido. Se volcarona con un danzaleteo. Es que hay que ver. Hay que ver. Puede estar la cosa interesante. No sé. Quiero... Quiero ver cómo será esto. Tera de Gardevoir, seguramente. Ojo con esto. Ah, de Maguiarna. Uf. Amigo. Tera de Hada. Este bicho... Está loco. Este bicho puede hacer cosas duras. Lo... O sea, la cosa más loca de Maguiarna, sobre todo, es la habilidad que en cuanto caiga alguien, va a ser un gran problema. Vamos con zumbido. Agarde. One shot. Ese danzaleteo con Tera. Pero... Doloroso esto. Pero... La muerte se me activa por ánima. Se me activa por ánima. Ahí está la habilidad más dura del siglo. Uf. Pues yo te voy a decir que creo que la vas a ganar tú. Uf. Ojito, ¿eh? Uf. Uf. Uf, eso. Con matazo, con la tontería. Sí, sí. Está interesante. Está interesante. Vamos a ver. Ese busteo en ataque especial ahora mismo... Va a estar doloroso esto. Comemos la valla Cidra. De Volca Gorda. Chicos, pensaréis, ¿por qué Volca Gorda? Porque es importante tener un poquito de chicha... Sí. Para que entre también la gorda y sea la dupla perfecta. Ojito. La dupla perfecta. Ahora, 100% necesito que salgan las cosas. Así que... Vamos a ver qué pasa. Dos versus Maguearna. Sí, pero el problema... Uf. La precisión y estas cosas no me gustan. Vamos a ver cómo se da. Onda Ignea. Colamos el Onda Ignea. Se queda a rango. Buenísima. Y bócalo de Gorda. Vale. La velocidad aquí, fíjate. Ha sido clave. Ha sido clave. Ha sido muy clave. Estás combatado. Buenísima, brother. Buenísima. Está muy buena esa estrategia con esfuerzo. Ataque rápido. Está guay. Y mira que tu Maguearna al final, gracias a la muerte y más Gardevoir y demás. Ya te metes un boosteo en ataque especial. Sí. Poca broma. Está muy chetado. Ya está en más dos. Pues muy bien jugado, Rayy. Guapo. Y tendremos que tener una revancha, ¿no? Digo yo. Habrá revancha, gente. Habrá revancha. Y veremos. Veremos qué tal también que nos pongan en los comentarios. Qué ideas llevan de revancha. Si les gusta singles, VGC y demás. Podemos probar incluso otros modos de combate en otras generaciones. Dependiendo también del reto que hagamos. Así que eso, Rayy. Un placer estar aquí contigo. Igualmente, brother. Muy buena esa, ¿eh? Parece que Eevee. Parecía que no. Pero Eevee, ojito. Ojito. Así que ya lo habéis oído, gente. Habrá revancha en el canal de Pokecar Lengues. Que lo tendréis en la descripción. Y apoyar un montonazo este tipo de contenido. Para que traiga más y mejor. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!